Cien años más Yo sé que en las pretemporadas Siempre todos se le agarran con el profe Pero es normal Y es lo que hay que hacer además Porque ¿Para qué quiere hacer una pretemporada Que no sea fuerte? ¿Para que después no tenga el resultado? Yo prefiero que la pretemporada sea fuerte Y después vengan los resultados Que los refuerzos sean Ferreira, Debalde Que sea Montenegro Ni hablar, ¿no? Que ellos sean refuerzos Es muy espenizador Y seguro van a llegar otros jugadores de ese nivel Así que Tenemos que estar todos juntos Unidos Y darle para adelante Porque no hay otra O sea, si nosotros no dormimos Nos van a pasar todos Así que nosotros la tenemos que estar Mentalizado En que llegue el sorteo Y la primera fecha Ahora nosotros vamos a apuntar a eso Vamos a apuntar a la primera fecha Los chicos que estaban en el club El primer día que viene Acá la mayoría los conocía Los conozco de que son muy chicos Algunos ya están bastante consolidados Algunos nuevos que no conocía Que juegan re bien La verdad es Tejeira juega re bien Así que Muy contento con eso Y esperemos que Esperemos que sigan por el camino este Que es el camino de la humildad Porque no en muchos clubes Que pasa que los chicos son humildes Muchos chicos llegan a primera Y se piensan que ya les cambió la vida Y no, es todo lo contrario Es cuando recién empieza algo Entonces es lo que nosotros Vamos a tratar de marcar el camino En los que son un poco más grandes